¡Alto ahí! ¿Sensei Ishikawa? El joven Sakai... Sobreviviste a Komoda. ¿Y sin su arco, Sensei? Me atacaron bandidos en el camino. ¿Usted cree que van a regresar? A un samurai nadie lo sorprende. Siento lo del señor Shimura. Era un gran hombre. Está vivo. Lo capturaron los mongoles. Hay esperanzas. Por eso he venido. Ayúdeme a salvarlo. No puedo. Mi aprendiz desapareció. Especialista en arco. Lo ayudaré a buscar. Y juntos liberaremos al señor Shimura. No te quedes atrás, Sakai. No te quedes atrás. ¿Quién más escapó de Comoda? Nadie sabe. ¿Hay otros que puedan ayudar? ¿Además de nosotros? No sé. Será mejor que lo averigües rápido. No podemos liberar a tu tío Solus. Puedo ayudarlo a buscar a su aprendiz. Puedo encontrar a Tomoe solo. ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? Ninguno. Es campesina. Pero es mejor arquera que cualquier samurái. Mejor que tú, Sakai. La última vez que lo vi fue hace diez años. Viniste a estudiar conmigo. ¿Lo recuerda? Recuerdo a los aprendices que rechazo. Y en cambio aceptó a Tomoe como aprendiz. Tú parecías prometedor. Tomoe era una prodigio. ¡Goles! A luchar. ¡Goles! 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 Subban. ¡Ajá! 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 ¡Parecen tanukis borrachos! Lucharon bastante bien en Comoda. Hasta un tanuki atraparía a un tigre dormido. El rastro de Tomoe continuó aquí. ¡Ven! Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama. Esa patrulla debe venir de ahí. Está cerca de las termas. El pueblo será el próximo en caer. Algo pasó aquí. Una emboscada. Echa un vistazo. Sangre. Pero no mucha. Nadie murió. Arroz y mijo. Sin comer. Fue un ataque sorpresa. Un carcaj japonés. Un regalo. Para mi mejor aprendiz. Temo lo peor. Tomoe nunca dejaría ese carcaj. A menos que la persiguieran. O capturaran. ¿Con qué fin? Interrogatorio. Tortura. O peor. Tal vez le hagan lo mismo al señor Shimura. El miedo es un arma, Sakai. Que los mongoles no lo usen en tu contra. Su aprendiz. ¿A dónde se la llevarían? Fuerte, Nakayama. El fuerte está cerca. Verso de la agenda. Hurre en p rallada. La puér Boss. Un chakra. El es del hospital. La puéricia.